Buenas, como les va bien, espero que estés yendo bien, hoy venía con un video un poquito diferente, estoy mirando una serie que se llama My Little Pony, acá me vendría la típica excusa de decir, bueno, es una serie que estoy mirando con mi sobrina y por eso la estoy mirando, pero no, en realidad no es así, la realidad es que es una serie que a mí particularmente me gusta, por lo tanto la estoy mirando por gusto propio, ¿no? bien, además de la que a mí particularmente me gusta y que tengo mucho contenido, bien, lo he conseguido como family friendly, o sea, contenido para todas las edades, mayormente para niños, bien, lo he conseguido en películas, series, lo he conseguido mirar ese tipo de cosas, además también me sigo como excusa para, bueno, cuando viene mi sobrina, tengo ciertas cosas para mostrarles, ¿no? pero como excusa, simplemente, claro, bien, y hoy venimos a hablar de lo que dice el título, ¿bien? y el título dice que es, básicamente es, eh, My Little Pony, los talentos y la distopía, ¿bien? y la distopía adolescente, ¿bien? en este caso, eh, voy a hacer un análisis comparando, eh, algunos conceptos de, de, de una particular, una distopía adolescente en particular que es, eh, que es, eh, 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 divergente, ¿bien? eh, y como hay ciertos conceptos que intenta abordar divergente, yo voy a estar hablando particularmente del libro, no tanto de la película, porque al fin y al cabo la película termina, yo vi la primera película, y la película termina siendo una película de acción y romance, ¿bien? cosa que en el libro no es tan así, en el libro se intenta dar una explicación un poco más filosófica, eh, se intenta dar una, algo, se intenta llevar a un terreno un poco más filosófico, y hay romances y estando, pero, eh, el libro está encargado de otra forma, ¿bien? entonces yo, en este caso, prefiero, eh, utilizar como referencia al libro, y no tanto a la película, ¿bien? y si, de Magritte Pony, vamos a ver lo que hay, lo que en sí mismo hay, que es la serie, ¿bien? recordemos Magritte Pony, es una serie que está basada en un personaje, está basada en una serie de personajes, de Hasbro, ¿bien? de una especie de muñecos, una serie de muñecos de Hasbro, ¿bien? de, muñecos para niños, ¿bien? entonces, empecemos explicando ambos contendientes, primero que nada, ¿bien? ya más o menos expliqué algo, pero bueno, vamos a negar ambos contendientes, ¿bien? por el lado de Divergente, Divergente es una distopía, ¿bien? recordemos que el concepto de distopía es, básicamente es, eh, se basa en la crítica, en la crítica, si vamos al caso, en la crítica social, ¿bien? es como tomar un elemento de la realidad, exagerarlo, y explicando que si eso se llevara a cabo, pasaría eso o sea, ¿qué pasaría si? ¿bien? eso es, en el concepto básico de la distopía es, ¿qué pasaría si? ¿bien? eh, libros como por ejemplo, 1964, que es el origen de lo que actualmente conocemos como Gran Hermano, ¿bien? eh, toman la idea de, eh, eso es, imaginar qué hubiera pasado si los, si los nazis, o si un gobierno totalitario, gobernara el mundo, ¿bien? entonces, es como que toda la imagen, todo es, ese mundo es creado en base a eso, en base a que existiera un gobierno autoritario, y que ese gobierno autoritario, eh, que haría ese gobierno autoritario, ¿bien? el concepto de, en este caso, en el concepto de divergente, básicamente es, eh, un, es un, un planeta, un universo, básicamente o sea, seamos, bien, en realidad es una ciudad, es un, un país, pero pongamos en este caso a efectos prácticos, es un, es un, su propio universo, en donde, hay, donde, eh, cada uno, o sea, las personas están divididas en facciones, ¿bien? entonces, sigamos al caso, eso es una, es una, es como una especie de separación, como, es como una referencia a la, a la, a la separación de clases que hay en, en, en la realidad, ¿bien? entonces, como que la gente vive en ciertos lugares, y que hay ciertos, a ver, y como que, en la realidad pasa, ¿no? que hay gente, que se ve, ¿no? que, como que hay gente de diferentes, de diferentes eh, culturas, o de, o de diferentes, es como que, la gente suele estereotipar, ¿bien? entonces, vos te vestís de negro, eh, de determinada forma, y es como, como que hay ciertas tribus, o ciertas, ciertos conceptos, ¿bien? que, están marcados, ¿bien? como que vivís en, en, en el cerro, eh, o vivís en, en determinado lugar, sos de determinada forma, ¿bien? si vivís en el cerro, sos un, eh, sos un, sos un, sos una persona polo, sos un humilde, y, básicamente, sos un delincuente, y si vivís en, no sé, en pocitos, ese tipo de, eh, discriminación que hace la gente, muchas veces la gente, en la práctica, eso es lo que intenta llevar a, eh, lo intenta llevar a cabo, básicamente, eh, no, si vamos al caso, lo intenta llevar a cabo, eh, divergente, ¿bien? y ahí aparece, no aparece el concepto de la divergencia, es, de, de personas que pueden ser más de una cosa a la misma vez, ¿bien? o sea, personas que escapan de esa estructura que ellos crean, ahí es lo que aparece el concepto de la divergencia, ¿bien? vamos por el otro lado, ¿bien? es decir, el concepto es que en, 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 en divergente tenemos facciones, y esas facciones determinan tu característica principal, ¿bien? entonces, si vos sos, eh, de abnegación, tenés que, o sea, tenés que, no tenés, o sea, hay muchas facciones, son muchas facciones, pero bueno, si, básicamente, si sos, eh, de los eruditos, tenés que ser una persona muy culta, muy inteligente, y toda tu vida se va a basar en eso, ¿bien? en, si estás en ediludición, ¿bien? entonces, ese es el concepto de divergente, es como que, llevaron al extremo, es como llevar al extremo, o sea, como extrapolar a la enésima potencia, el concepto de la desgregación social, ¿bien? que, que existe en la realidad, en la realidad existe la desgregación social, ¿bien? seamos realistas, la desgregación social existe, solamente, que no es tan marcada, no es tan evidente, como lo quiere hacer, como lo vemos en, 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 tenemos por el otro lado, por el otro lado, tenemos, eh, tenemos, eh, tenemos, eh, Marito el Pony, Marito el Pony es una serie, eh, si bien su temática, principalmente, es para niños, tiene bastantes elementos interesantes, ¿bien? eh, por ejemplo, si vamos al caso, ¿bien? en Marito el Pony, nos encontramos con que, si bien todos son ponis, todos los personajes, eh, son ponis, nos encontramos que, eh, tenemos tres razas en cinco, ¿bien? tenemos tres tipos de razas, tres razas, ¿bien? que son, eh, los ponis, ¿bien? que son ponis comunes y corrientes, tenemos los unicornios, ¿bien? que, como es tradicional, ¿bien? eh, ya, como ya es algo tradicional, a esta altura, eh, eh, basado en la mitología, los ponis son mágicos, o sea, los ponis tienen magia, y después tenemos los Pegasos, que son caballos con alas, ¿bien? también están basados en los Pegasos de, de la mitología, ¿bien? o los Pegasos mitológicos, ¿bien? y después tenemos una cuarta raza, que si damos al caso, que son los Iluminados, que son personas muy atípicas, que son los, eh, los Alicornios, ¿bien? que de hecho en toda la serie, en todo Marito el Pony, aparecen solamente cuatro Alicornios, ¿bien? por lo tanto, es algo realmente muy, muy específico, ¿bien? es decir, eh, es algo, es una clase muy, muy, muy específica, muy, eh, muy especial, ¿bien? entonces, incluso en la serie nos explican que para llegar a ser un Alicornio, se precisan bastante, o sea, los Alicornios empiezan siendo unicornios, pero son unicornios que tienen, que logran cierto nivel, ¿bien? de hecho, la protagonista de la serie, que es Twilight, se convierte en Alicornio, en un momento se convierte en un Alicornio, y ella es, eh, termina siendo apnecesa, ¿bien? pero no vamos a ir por eso, ¿bien? eh, por este lado, eh, la forma que ellos se encararon de, de hablar, es a través de los talentos, ¿bien? entonces, eh, como ya dijimos que en, en, en Divergente, ¿bien? por ejemplo, en Divergente, eh, vos tendrías que formar parte de una facción, ¿bien? eh, te expliqué, pero básicamente, en Divergente, cuando llegas de determinado, cuando, cuando llegas a determinada edad, que casualmente es la adolescencia, eh, que casualmente, no, o sea, que no es casualidad, en realidad que sea la adolescencia, si vamos al caso, en la realidad es, en la adolescencia, es cuando, cuando los, los niños, buscan, empiezan a buscar su propia personalidad, entonces, cuando, un niño, capaz que no, no intenta hacer nada, ¿no? pero, cuando empieza la adolescencia, es cuando un niño dice, bueno, está, yo, me voy a meter, en, voy a, no sé, me voy a meter en esta tribu, o en, o en este grupo, como para figurar, o, 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 por, o, por tener una identidad, ¿bien? entonces, entonces, no es casual que en Divergente, eh, el, el, el cambio de facción sea cuando, en la adolescencia, no es casual, está basado en, en, si vamos al caso, en la realidad, ¿bien? y ya digo, en esa edad, más o menos, en la adolescencia, es cuando el, 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 el chico tiene que, tiene que cambiar de facción, una facción, en la que va a vivir toda su vida, no puede volver atrás, ¿bien? eh, ¿cómo lo encararon, cómo lo encaró My Little Pony? My Little Pony, eh, si bien, todos los personajes, eh, en, la desgregación, no está tan marcada, como en Divergentes, ¿bien? Divergentes, fueron mucho más al choque, al ser una, al ser una estopía, va mucho más, se va mucho más al choque, entonces, si vos tenés todas las personas separadas, en facciones, es como que es mucho más chocante, el concepto es mucho más chocante, y como que es mucho más agresivo, si vamos al caso, ¿bien? o sea, no, es, no es un, no es algo que puedas pasar por alto, porque, está, muy a la vista, y es que, el derecho de que, ellos no se juntan, ¿bien? eso, es como que, es una forma de, de, de explicarlo, muy, muy agresiva, muy chocante, ¿bien? y eso es lo más común en, tipo de distopías, ¿bien? exagerar algo de tal forma, que vos no puedas dejar de verlo, ¿bien? y ese es el concepto principal de una distopía, ¿bien? entonces, exagerar, o sea, una distopía se basa en eso, en exagerar una realidad de tal forma, que vos no puedas pasarla por alto, ¿bien? en My El Pony, sin embargo, lo que hicieron es, utilizaron el concepto de talentos, ¿bien? como, en vez de facciones, facciones, según tu, según tu, tus posibilidades, o sea, según tus habilidades, ellos utilizan el concepto de talentos, ¿bien? y el talento lo explican, de una forma bastante gráfica, que es, utilizando algo, algo que se llama Cutie Mark, que básicamente, es un, es un dibujo que se le crean en la nalga, a las, a los ponis, básicamente, ¿bien? entonces, ¿cómo encararon ellos eso? ¿bien? ¿cómo lo encararon ellos? los niños no nacen, con esa Cutie Mark, no nacen con una marca, ¿bien? por lo tanto, estamos entendiendo que realmente, a ver, no es el concepto de talento, por ejemplo, como tendríamos en la religión, la religión, o incluso en la autoayuda, ¿bien? se habla del, del talento como algo innato, como algo que, eh, viene, ya viene contigo, y algo que no, precisamente, no precisás ejercitarlo, ¿bien? entonces, en la iglesia te explican que, Dios tiene, tiene un, Dios tiene un, algo para ti, o sea, tiene un don para ti, y, vas a tener, eso sí o sí lo vas a tener, ¿bien? entonces, es como, es como que, en concepto, es como que, no vas a precisar, eh, no vas a, no hace falta que tú te esfuerces, ese es el concepto que te da la religión, y eso es algo peligroso, en la autoayuda pasa algo parecido, solamente que, en vez de ser Dios, en vez de ser Dios, el que te da esa idea, es como, es como el universo, conspira a tu favor, y te da ese talento, no, eliminan de Dios, a Dios de la ecuación, pero, el concepto, básicamente, es el mismo, eso es la autoayuda, ¿bien? acá lo hicieron de otra forma, que los niños no nacen con esa habilidad, los niños tienen que, encontrar esa habilidad, sigamos al caso, en Mighty Pony, sigamos al caso, es más similar a lo que sería en un juego de rol, en un juego de rol, como, por ejemplo, Skyrim, vos, pues, vas adquiriendo ciertas habilidades, o ciertos talentos, a lo largo del juego, pero, para evolucionar esos talentos, o para, realmente, sacarle provecho, esos talentos, tenés que utilizarlos, ¿bien? en los juegos de rol, pasa así, tenés que utilizar esos talentos, y tenés que ir evolucionándolos, ¿bien? por lo tanto, el talento no es algo estático, no es algo, como, mágico, sino que es algo, que requiere esfuerzo, ¿bien? en Mighty Pony pasa algo parecido, en Mighty Pony, en la Cutie Mark, se le da cuando la persona, descubre su, su verdadero talento, ¿bien? pero eso, en el caso, en este caso, es cuando esa persona asume que ese talento es lo que es, en parte, su esencia, ¿bien? entonces, todos, todos los ponis tienen su Cutie Mark, pero, a ver, en cambio, pero, en la serie aparecen tres personajes, tres niñas, que no las tienen, ¿bien? que no las tienen, que son las Cutie Mark Crusaders, ¿bien? y es, la gracia de esos tres personajes, es que están, toda la serie, están, en varias temporadas, durante varias temporadas, buscando, ver en qué son buenas, y el detalle gracioso, es que realmente ellos tienen, ellos tienen, ciertas habilidades, pero, como ellas no quieren, no, no quieren utilizar esas habilidades, que son las que realmente, le van a dar una Cutie Mark, eh, ellos, no, no tienen esa Cutie Mark, realmente, ¿bien? entonces, es como que, te explica, la idea es que te van a, te dan a entender, es que, a la, al, a los talentos hay que ayudarlos, o sea, que hay que, evolucionar, o sea, hay que, ser consciente de que tenés un talento, o sea, que tenés, una habilidad, pero, la habilidad es el comienzo, nada más, después tenés que, eh, trabajar esa habilidad, ¿bien? entonces, eh, los personajes adultos, ¿bien? de, de Mighty the Pony, tienen ciertos rasgos, marcados, característicos, pero, a diferencia de lo que eran, por eso yo digo que el concepto de divergencia, ¿bien? en el caso de divergente, eh, te explican que vos podés tener solamente una habilidad, si sos una persona que tiene más de una habilidad, sos un divergente, y, algo, y el, la gente, y el gobierno no quiere que vos seas un divergente, ¿bien? los de divergencia, creo que los tienen que matar, o algo así, ¿bien? eh, o por lo menos, o por lo menos, se les hace un lavado del cerebro, ¿no? se les hace algo, para encarreglarlos, ¿bien? eh, entonces, en cambio, en esta serie, si bien nos explican que, en eso, tienen, cada una ellos tienen una habilidad, especial, ¿bien? a lo largo de la serie, nos va mostrando que, eh, además de esa habilidad que ellos tienen, ¿bien? esos personajes, además, tienen, eh, gustos personales, tienen, y tienen hobbies, ¿bien? por lo tanto, no es que, realmente, ellos, eh, Tukita y Mark, determine quién sos, al fin y al cabo, ¿bien? cosa que en divergente, sí, en divergente, la, la, la casta, o sea, básicamente, donde tú te, donde tú te vas a parar, ¿bien? en, en, en la facción, en la que tú, estás, es la que termina, prácticamente, toda tu vida, ¿bien? entonces, y ese es el concepto principal, de divergente, es que, no hay, no hay que, eh, no tenés, es como una crítica, decir, no, no tenés por qué, elegir esto, elegir solamente hacer una cosa, ¿bien? o sea, pero digo, pero, en el caso divergente, como es una novela, o sea, como es, como intenta hacer, eh, una distopía, lo hace de una forma, bastante directa, y bastante agresiva, ¿bien? en cambio, en My Little Pony, lo que te explican, es que, intentan explicarte, es que, si bien, cada uno ya tiene una cutie mark, y tiene un talento, en particular, eso no determina, quiénes son realmente, ¿bien? nos están dando, más o menos, la misma idea, pero de una forma, si se quiere, más sutil, ¿bien? y un poco más, eh, amable, siamos en el caso, ¿bien? tu talento, o tu habilidad, no determina quién eres realmente, ¿bien? porque de hecho, de hecho, te muestran en algún momento, que esas, eh, que en algunos capítulos, te muestran que, además de esas, por ejemplo, eh, Raiti, por ejemplo, que es uno de los personajes, es una modista, ¿bien? su cutie mark, es de moda, y sin embargo, ellos te muestran que tiene otras habilidades, ¿bien? o sea, que puede hacer otras cosas, además, es buena cocinando, es buena en otras, en otras cosas, ¿bien? porque por ejemplo, que, es decir, no, no, no se, no se, no, no te, no te encierran en explicarte que esa persona depende de esa habilidad para vivir, ¿bien? por más que en algunos momentos, sí, te da a entender que, bueno, que en cierta forma, esas, esas habilidades forjan la personalidad a la persona, del, de, de, de cada uno, forjan esa, forjan la personalidad, pero no es lo único que hace, ¿bien? entonces, es como tomar el mismo concepto de divergentes, el mismo concepto de divergentes, que es, decirte, no te encasilles, opa, 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 es como tomar el mismo concepto de divergente, que es, no te encasilles en algo, eh, o sea, podés tener más de una habilidad, o podés ser, eh, bueno, para más de una cosa, o sea, no te encierres en, en ser una persona, o, o en ser lo que la sociedad quiere que seas, es la misma, es el mismo concepto, pero, de, tomado de otra forma, y yo creo, y yo creo, que particularmente, que My Little Pony, lo lleva mucho mejor, ese concepto lo lleva mucho mejor, ¿por qué? porque, primero que nada, porque, lo, es, te demuestran, realmente, te muestran que, en divergente, es como que, por lo menos, en la novela, en la película no se nota tanto, bien, pero en la novela es como que, hay como todo, una parte, te intentan explicar que las personas, como que las personas, no son felices de esa forma, bien, o sea, cumpliendo, eh, el papel, que son, o sea, que supone que, se supone que deben tener, no son felices, o no son totalmente plenas, bien, eh, y tienen que estar ocultándose, bien, en cambio, de esta forma, lo que te están explicando, es diciéndote, no, realmente, no, no es, no es necesario, no es necesario, que te encaselles tú mismo, en una sola, en una sola, en una sola, en una sola realidad, o no es necesario que la gente, te muestre, o te vea como algo que no, como sim, algo, algo cuadrado, como algo, eh, encasellado, porque, vos podés demostrarle a los demás, que además de esa habilidad, podés ser una persona normal, podés ser, podés ser, una persona, sos una persona normal, y que tiene, virtudes y efectos, más allá de tus habilidades, bien, entonces, eso es, eso es, por eso ya digo, es, la idea básicamente es la misma, la idea, el concepto de, es el mismo, está explicado de otra forma, pero yo creo, que Miley del Pony, al, al fin y al cabo, eh, lo terminan llevando mejor, lo terminan explicando mucho mejor, bien, entonces, bueno, y al final, pero al fin y al cabo, es un análisis propio, es algo basado en, en mi punto de vista, y, pero bueno, es, es una idea, que se me ocurrió a mí, algo que se me, que se me cruzó, y bueno, espero que les haya gustado, ahora sí, hasta luego.